Así no van a aprovechar más ustedes para el emprendimiento Pero bueno, ustedes sabrán lo que más les conviene Si ustedes dicen grande, grande Ya, perfecto Molde de 28 centímetros, ya Perfecto Bueno mi gente, empezamos la clase Bienvenidos a todos Gracias por estar una vez más aquí en mi canal Hoy en día, hoy te voy a presentar una nueva opción para emprendimiento Vamos a hacer un pie de limón señores Esto es una delicia para chuparse los dedos Aprovechen señores si ustedes hacen tal cual todo Como yo se los digo, les garantizo que su receta va a quedar muy, muy, muy óptima Ya, entonces vamos a empezar con la masa La masa es solamente dos ingredientes La crema es dos ingredientes Y el merengue son dos ingredientes Señores, nada del otro mundo Señores, vamos a utilizar entre 7 y 8 ingredientes Entre todos Y ya van a ver lo maravilloso que nos va a salir nuestro pie de limón Preste mucha atención, por favor Ya, para la masa Vamos a tener 300 gramos de harina Todo uso Recuerda que yo siempre utilizo harina todo uso 300 gramos de harina 300 gramos de harina Vamos a poner un poquito Ahí está, 300 gramos de harina 300 gramos de harina A esos 300 gramos de harina Les voy a agregar 200 gramos de harina 200 gramos de harina 200 gramos de mantequilla o margarina lo bueno de esta masa que esta masa no tiene que ir a la refrigeración esta masa no tiene que llevar nada del otro mundo lo único que vamos a hacer es que con nuestras manitos vamos a unificar estos dos ingredientes esto tampoco tiene que llevar un amasado de 5 minutos de 10 minutos no no nada miren esto todo está a temperatura ambiente nada está frío mira ya tengo la masa lista listo 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 mire de verdad yo se lo estoy diciendo yo les voy a mostrar a hacer un pay de limón exquisito 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 con muy pocos ingredientes esto es para emprendimiento mi gente esto es para emprendimiento mi gente por favor presta atención como hicimos la masa dos ingredientes margarina y harina miren no tenemos que ver que sobre amasar no integramos bien los ingredientes y ya no tenemos que llevar a al refri no nada nada tal cual esos dos ingredientes si no lleva si no dije que llevaba huevos porque no lleva huevos dos ingredientes harina y mantequilla o la margarita solamente eso ahora que voy a hacer voy a buscar un mullero un rodillo seguro que ustedes voy a colorear un poco de alida en mi mesón y empiezo a expandir primero con mis manitos buscando buscando que una circunferencia lo más perfecto posible ya un poco para allá un poco para acá y así buscando como le dije una circunferencia lo más prorijo posible como voy a ir marcando pongo mi molde a los lados y si veo que sobresale como uno uno un dedo un dedo y medio es decir como 13 3 mil 3 centímetros 2 3 centímetros ahí está voy a expandir un poquito más un poquitico y listo y listo ahora voy a colorear un poco de harina por encima para que no se despegue y del mismo hulero lo voy a pegar miren pero de un poco pongo el molde colocó la puntita ahí y listo acomodo lo mejor posible voy a ir pegando de adentro hacia afuera voy a ir extendiendo de adentro hacia afuera voy a ir extendiendo hasta que llegue a las orillas de adentro hacia afuera hasta que llegue a las orillas una vez llegue a las orillas aquí hay muchas formas de cortar el exceso como se corta lo puedo hacer con mi olero de esta manera mira como se quita el exceso o con mis deditos lo voy a firmar hacia afuera listo ahora que de complicado tiene hacer esto que de complicado yo de verdad esto es para gente que nunca ha hecho un postre que nunca ha estado en la reportería y si usted que sabe un poco de la reportería sabe un poco que de complicado tiene hacer esto señores que de complicado tiene que hacer esto nada así que ya es decisión de cada quien las limitaciones están en nuestra cabecita yo sé que no es fácil no pero no es imposible y si yo te estoy dando opciones para emprender porque tú no vas a aprovechar así que yo quiero que el día de mañana usted salga a hacer pie y empiece a vender pie ya que quiere saber solo sobre la masa por favor solo sobre la masa no se adelanten pero tampoco se atrasen mantequilla con o sin azúcar como tú la quieras con o sin azúcar ahora porque yo preparo esta masa así y no le echo azúcar no le echo nada por el simple hecho de que el relleno que vamos a utilizar es dulce el merengue suizo que vamos a hacer es dulce entonces qué pasa cuando tú le colocas una masa insabora una masa neutra es una masa que va a contrarrestar el dulzor del postre entonces te va a dar un punto a tu favor porque vas a poder comer un poco más sin empalagarte entonces por eso yo les recomiendo que hagan su masa insabora esa masa sirve para el kuchen de qué? de manzana no para el kuchen de manzana es la 321 después de esta clase del pie de limón viene el kuchen de manzana que también se lo voy a enseñar totalmente fácil y delicioso señores es un kuchen que también es uno de mis preferidos pero hoy tenemos en presentación el pie de limón ya gracias a todos los que están empezando a seguirme señores estoy viendo que me está enseñando mucha gente muchísimas gracias miren señores vamos a hacer algo vamos a hacer un minuto para subir esos tac tac recuerda que si tú llegaste aquí tú no llegaste porque el tiktok quiso no tú llegaste porque otro le dio tac tac y compartió el video vamos a hacer algo a partir de este momento vamos a darle todo mira somos 1400 personas estás verificado que si tú que una persona promedio en un minuto da entre 500 a 570 tac tac por minuto imagínense somos mil personas si todos hacemos ese procedimiento vamos a agarrar 50.000 tac tac en un minuto así que a partir de ahora vamos a darle un minuto full tac tac todos todos full tac tac no comente nadie full tac tac mientras yo busco los demás ingredientes vamos a darle full tac tac mi gente apóyeme por favor vamos a darle pul phosphorus vamos a darle un minuto full tac tacproducente estábamos en 70, ¿cuánto llegamos? uff, 135, ¿vieron que si se puede? ¿vieron que si se puede? estamos haciendo el pay de limón mi gente una masa con dos ingredientes, un relleno con dos ingredientes y vamos a hacer un merengue suizo señores, totalmente firme te voy a dar todos los secretos del merengue suizo así que si vienes llegando, bienvenido estamos dándole full tact a la pantalla vamos a compartir el video y aprovecha de seguirme si no me han empezado a seguir ya ya, ¿cuánto llevamos? 200, uff, ¿vieron que si podemos? entre todos podemos entre todos podemos ver subimos demasiado, demasiado gracias mi gente por el apoyo de verdad que muchas gracias Dios me los bendiga miren, no se preocupe si llegó tarde esta clase recuerda que esta clase va para YouTube si usted está llegando y no me ha empezado a seguir por YouTube se está perdiendo de muchos materiales en YouTube tengo donas para emprendimiento tres leches para emprendimiento tengo brownie tengo ¿qué más tengo? torta de chocolate húmeda tengo torta de vainilla tengo el bizcocho a prueba de todo todo así paso a paso en una clase totalmente gratis así que vaya a YouTube y me siga en YouTube como Pastelería Don Rafa y no se va a arrepentir ya, igual esta clase va para YouTube como sale en YouTube pon en YouTube en el buscador colocas Don Rafa y te va a decir Don Rafa Pastelero ese soy yo vamos vamos ya ahora esta masa mire esta masa yo solamente la recomiendo para pay de limón pay de maracuyá que son pay que son aparte que tienen cítrico son dulces ya entonces solamente vamos a utilizar esta masa que yo le dije para pay de limón y pay de maracuyá después la semana que viene vamos a hacer pay de pay o cuje de manzanas que es con otra masa es con la masa un, dos, tres no tiene nada que ver con esta masa aquella masa si va con sabor ya entonces que hacemos miren que esta masa no la llevamos a refrigeración nada unimos los dos ingredientes la extendimos la colocamos en nuestro molde y listo ahora si hay que hacer algo vamos a agarrar un tenedor y vamos a pinchar por toda la masa porque yo necesito hacer esto porque yo voy a llevar esta masa al horno ya entonces que pasa si yo no hago esto que voy a hacer si no la pincho se va a levantar va a agarrar una capa va a agarrar un espesor que yo no quiero que agarre entonces porque es eso porque se llena de aire abajo y empieza a subir entonces para que no suba y quede como una galleta que lo que vamos a buscar que quede con el crunchy de una galleta tenemos que pullarla por todos lados tanto por los laterales como por la parte inferior ya huyela sin miedo hay personas que le ponen porotos arroz le ponen un aluminio no vamos a evitar todo eso así como yo se lo estoy enseñando miren así tiene que quedar ¿ves? ahora mi horno se está precalentando a mi se me había olvidado precalentarlo nosotros antes de empezar a hacer la masa tenemos que precalentarlo y esto va a 180 grados entre 15 a 20 minutos ahora como yo se cuando mi masa esta lista yo les voy a dar un tips si ustedes ven vean las orillas vean las orillas de esto estas orillas están pegadas al molde cuando ella esta lista ella toma un colorcito más como decir doradito y aparte se retraen las orillas ahí es que yo puedo retirar mi galleta del molde ya del horno perdón entonces yo igual la voy a ir llevando para que vaya tomando cocción esto va a durar entre 15 y 20 minutos mientras vamos haciendo nuestro relleno y nuestro merengue suizo ya perfecto ahora vamos a hacer la crema ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la masa? solo sobre la masa ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la masa? ¿qué dijo? 200 no yo le coloque disculpen me he corrido son 300 de harina y 200 300 de harina y 200 de margarina esa es la receta puede ser 180 no hay problema pero para un molde más pequeño pero para este de 28 son 300 y 200 300 de harina 200 de mantequilla o margarina esa masa solamente eso la harina cualquier tipo de harina cualquier tipo de harina no lleva tiempo de amasado si mire si acaban de llegar mire lo que quiero es que por lo menos yo creo que ya aclaramos todo el tema de la masa este video va para youtube por favor no se lo pierdan esto no lleva refrigeración no es que hacemos la masa lleva las media hora del refrigerador después la tira después no esto no lleva nada a ese proceso señores le estoy adelantando un paso agigantado para que ganen muchísimo tiempo recuerda seguirme por youtube y seguirme aquí porque para que no te pierdas la clase desde cero esta clase viene programada ya hace varios días pero hoy fue que di la receta por telegram sígueme por telegram también todas mis plataformas tienen un beneficio telegram te dice cuando yo voy a subir y te da la receta youtube si no viste los en vivo aquí van a estar en youtube y aquí puedes ver la clase normalmente a tiempo real si pregunta y pregunta y no presta atención correcto le dan los comentarios que no están respondiendo ya ahora vamos a hacer la crema señores la crema aunque usted no lo crea lleva solamente leche condensada y limón esa es la crema la crema no lleva absolutamente más nada así que no pregunte y lleva gelatina y lleva maicina y no dos ingredientes mi gente hermosa mi gente bella dos ingredientes leche condensada y limón ahora la cantidad de limón que usted quiera colocarle ya es particularmente a gusto de cada quien a mi me gusta que quede con un buen sabor a limón pero tampoco que quede exceso de limón o exceso de de limón porque cuando yo lo muerdo aquí me hace así bien como que no se le timbra aquí la mandíbula a mi no me gusta a mi no me gusta que llegue a ese extremo me gusta degustar un postre de limón si que tenga consistencia de limón si pero no exageradamente limón pero ya eso es cuestión de cada quien yo en este caso le voy a colocar cuatro limones si usted no quiere que se le timbre aquí usted le coloca entre seis y ocho limones eso es cuestión de cada quien señores por todas mis plataformas estoy como Pastelería o Rafa todas todas mis plataformas Pastelería o Rafa para que no te pierdas de ningún link te vas aquí al perfil de TikTok y ahí a donde dice enviar mensaje a donde dice seguir ahí tienes el link de Pastelería o Rafa de Instagram YouTube y Telegram ya entonces empezamos a cortar nuestros limoncitos para exprimirlos como te dije yo con cuatro limones yo creo que para mí es más que suficiente señores yo les voy a ser sincero este postre es el postre preferido de mi esposa yo lo comía paella limón no me gustaba paella limón y mi esposa si en donde sea ella es obsesiva con el paella limón y de verdad que ella me ha dicho que este paella limón es uno de los mejores el paella limón que ya se ha degustado así que aprovechen de verdad que aprovechen esto es una receta totalmente sencilla recuerda que este año me estoy dedicando a usted al emprendedor al que no sabe de cocina al que tiene miedo a salir adelante con algunas recetas si usted sigue mi paso a paso se los prometo que va a salir adelante sí o sí cuando el paella de maracuyá mira el paella de maracuyá escucha agarra nota agarra nota el paella de maracuyá es esto mismo lo mismito que estamos haciendo pero le vas a echar 200 mililitros o 200 gramos de pulpa de maracuyá con leche condensada más nada ahora a diferencia del paella limón el paella de maracuyá si lo tienes que colocar a cocinar este no es decir saca tu cartaleta le colocas la mezcla del paella de maracuyá que viene siendo maracuyá 200 ml de maracuyá más una lata leche condensada la colocas la metes en el horno la dejas de 10 a 15 minutos pero ya la masa no puede durar 10 a 15 minutos la masa solamente la va a dejar entre 10 minutos a 15 minutos después sacas le colocas la mezcla y la llevas 10 o 15 minutos más y listo a diferencia de este este primero va a la masa entre 15 a 20 minutos al horno la saca y ya no es necesario llevarla más al horno esa es la diferencia del proceso del de maracuyá al del limón pero son totalmente fácil pero esa es la única diferencia y el merengue ya lo vamos a hacer vamos primero con la mezcla de como se llama el relleno después del relleno hacemos el merengue pachita maracuyá es pachita así vamos a ver vamos a ver Miren me están haciendo preguntas de otras recetas Toda esa persona que me está haciendo preguntas de otras recetas En este momento Porque me están preguntando por otras recetas Es decir que usted quiere saber por otras recetas Me están preguntando por el pan esponja Vaya a mi perfil de YouTube Y ahí va a buscar un pan esponja Una receta que dice Bizcocho a prueba de todo Y lo hace y después me cuenta Vaya Me hace falta un emprimidor Si señor Es que no consigo ni batidor, ni exprimidor, ni abrelata bueno Listo Listo, listo, listo Ahora Vamos a colocar en el zumo de limón Miren El zumo de limón no tiene más nada Le vamos a colocar una lata de leche condensada Y voy a mover Y eso es todo Esa es una crema espectacular de falla de limón Así de simple Eso es todo El jugo de limón en botella no Natural Jugo de limón en botella no Natural Y esto cuando tome Cuando se enfríe Y cuando el limón haya más efecto Y que se corte más la leche Él va a quedar más consistente Va a quedar muy, muy, muy cremoso Así que no necesitamos más nada Eso es todo Ya tenemos la masa y el relleno Que de difícil tiene eso Que de difícil tiene eso Yo creo que nada Una lata de leche condensada Son 400 gramos 397 gramos de leche condensada Entonces ¿Cómo vamos a contactar? ¿Cuánto vamos? Nos paramos en 300 Señores Somos 1.600 personas Yo no creo que todos me estén siguiendo Vamos a empezar a seguirme Y vamos a darle full contact Un minuto más de contactar Un minuto más de contactar Llegamos a los 500 Yo se lo garantizo Estoy contento Porque yo sé que mucha gente Va a hacer esto Y va a salir adelante Con este proyecto El pay de limón Se lo prometo Yo sé que sí De verdad Ya van a ver que sí Ya ¿Qué hacemos ahora? Vamos Los huevitos Hay que separar Las yemas Vamos a hacer ahora El merengue friso Mientras se sigue cocinando El pay Vamos a hacer el merengue friso Ya El secreto Del merengue friso No sé si a usted No le queda un merengue friso Súper estable No sé si le queda O no le queda Si le queda O no le queda Yo le voy a decir El por qué Su merengue friso Queda aguado Primero Ustedes vieron Que cuando yo comencé La clase Yo estaba batiendo Crema chantilly Con esto ¿Correcto? Si a esto le queda Una gota De crema chantilly Que tiene grasa No va a subir El merengue suizo Si esto tiene humedad Esto no nos va a servir El merengue suizo Señores Tiene Que quedar Todo Pero muy Muy limpio Muy limpio Muy sequito Muy Muy higiénico El merengue suizo Es así Aunque usted no lo crea Hay gente que dice Pero es que yo seguí sus pasos Profe Pero algo le pasó mal Igual Si le cae Una gota De yema A las claras No olvídense De un merengue suizo Así de Así de Exquisito Es el merengue suizo Para la preparación Eso sí Esos son Los dos únicos Los dos únicos requisitos Que yo te pido Limpia bien tu bowl Limpia bien Tu utensilio Antes de hacer Merengue suizo Si o si Tienes que limpiarlo bien Porque si no No vas a llegar A un buen A un buen Merengue suizo Nunca Nunca se va a endurecer bien Siempre vas a tener Ese problema Y hay gente que dice Pero porque Es que si yo lo hago así No Así no Aparte los huevos Tienen que estar A temperatura ambiente No puede estar frío Los huevos Tienen que estar A temperatura ambiente Y otra cosa Que tienen que saber Que el merengue suizo No es una receta El merengue suizo Es una fórmula Y cual es la fórmula Lo que te pesen Las claras de huevo Le vas a duplicar Eso En azúcar Simplemente eso Señores Esto no tiene nada Del otro mundo No le tengan miedo A la pastelería Hoy yo estoy De muy buena fe Enseñándole Todo lo que yo sé Para que usted Salga adelante Con esto Así que preste Mucha atención Mucha atención Entonces Que voy a hacer Voy a empezar A separar De clara Yo lo voy a hacer Aquí porque Yo quiero pesar Después la clara Hay miles de formas De usted sacar La clara De los huevos Yo lo hago Manualmente Me gusta Hacerlo así Porque sé que Tengo como más control A la hora De que no se vaya a ir Ni un poquito De yema Ya Si La voy a colocar Aquí No era ahí Que la iba a colocar Pero ya la coloqué No era ahí aquí llevo tres, cinco claras de huevo que voy a utilizar aquí yo, o cinco huevitos ahora, hay gente que aprovecha las yemas y se las echa al paier y mo, yo eso no lo hago las yemas son para hacer, si quiero una crema pastelera, las hago por eso, pero no para eso yo, por lo menos yo, hay gente que lo hace y es válido, recuerda que todo el mundo trabaja de una forma diferente y aquí no tenemos que criticar a nadie, si hay otro colega que lo hace de otra manera, bien por él, yo hoy te estoy enseñando como trabajo yo, no como trabaja otra persona, ya? ya entonces vamos a pesar las claras de huevo voy a poner una pesa, voy a poner mi bowl, prendo mi bácula y le coloco las claras, ahí tengo 160 gramos de clara, si tengo 160 gramos de clara, cuanto debería colocarle yo de azúcar? perfecto, 320 gramos, entonces ahora vamos a pesar 320 gramos de azúcar hay una abeja por ahí echando broma ya, 320 gramos de azúcar, señores, esto se lo coloco aquí y ya, ahora vamos a esperar un momentico que salga mi tartaleta y empezamos con este procedimiento, porque una vez que yo empiece a hacer esta preparación no puedo descuidarla, no se puede descuidar, siempre hay que estar en constante movimiento, porque? porque esto lo vamos a llevar a baño maría a que el vapor haga su opción, te voy a enseñar como se hace en baño maría, ya vas a ver ya, mira, el baño maría que vamos a hacer es el siguiente, le voy a colocar un poco de agua y le voy a colocar el bowl encima, pero aquí señores tienen que estar pendiente de agua, el bowl, este bowl no puede tocar el agua caliente, porque? porque va a ser demasiada temperatura y que va a hacer? va a cocinar los huevos, va a cuajar los huevos y no me va a servir mi mezcla, solamente el vapor tiene que hacer el trabajo, el vapor le va a pegar al bowl y el bowl se va a calentar para poder dejar en tempura nuestro huevo, pero no puede tocar el agua señores, el baño es que armaría para este tipo de preparación se lo vuelvo y se lo repito, no puede tocar el agua, vamos a empezar a calentar el agua en lo que empieza a hervir, le colocamos el bowl encima, mira, vean, ve como quedo, ve, ya quedo una crema, mira, mira esto, ve como va a dar una buena porción, así tiene que quedar una crema muy pastosa y cuando se enfríe más pastosa queda, entendieron lo del baño maría? señores, lo del baño maría es importante saberlo miren que estoy secando bien, todos mis implementos los seco bien, tienen que quedar muy muy secos ¿me entiendes? para poder hacer este tipo de preparación esa crema puede servir para que? merengue italiana, no vamos a hacer merengue suizo señores recuerden que esta clase va para youtube, quienes de los que están aquí no me siguen en youtube si explica super, nos dice, cuantas pesos la clara? 160 y le colocamos 320 de azúcar esa masa sirve para tartaleta? no, solamente para pay de limón y pay de maracuyá solamente para eso miren, hay mucha gente que no me sigue en youtube, señores vamos a youtube y en youtube esta clase va para youtube, igual tienes mucha explicación en youtube y muchas clases que ya he sacado de aquí y las he puesto allá, no se pierdan las explicaciones por allá porque les van a servir de mucho de mucho para que usted siga emprendiendo y siga saliendo adelante ¿el merengue suizo sirve para decorar? si, para todo sirve el merengue suizo si doy curso, si, ayer terminamos el último curso el próximo curso va a ser entre el 10 y el 15 del mes que viene ahí se los voy a estar anunciando primera vez que los veo, bueno, de verdad bienvenida espero de verdad que que lo que poco que se le pueda ser de mucho entendimiento para usted para que pueda salir adelante, no tome limitaciones como hizo la masa? solamente integré la harina con la mantequilla 300 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla lo mezclé y lo medio lo medio macé, no tiene que llevar un amasado de 5 minutos de 2 minutos, 3 minutos, no le integra bien los ingredientes, estira la masa y la colocas en el molde listo nada del otro mundo primera vez que te veo también hola soy nueva wow, son muchas personas nuevas ya me están siguiendo por aquí por por tiktok y por allá por youtube esas son las dos plataformas que más explotó yo ¿su masa reposó? no señores, esa masa no reposa por eso es que les estoy diciendo yo les estoy enseñando a trabajar de una manera totalmente diferente y una, mire, es una consistencia deliciosa este pie es algo descomunal el sabor cuando usted muerde el pie es algo, mire, tienen que probarlo así yo les diga lo que le diga, pruébelo pruébelo, tienen que probarlo gracias a todos los nuevos señores seguidores gracias a todos los que me están empezando a seguir gracias de verdad aquí está un servidor que lo hace con mucho cariño con mucho amor para que muchas personas puedan llegar a emprender y de que se le quite el miedo del que, ay es que yo no sé que no es esto no, aquí usted aprende porque aprende quiero ver el resultado, ya lo voy a ver ya lo voy a ver vamos a ver la masa a uno ¿cuánto lleva la masa en el horno? ya me suscribí a tu canal de youtube gracias, gracias, gracias por suscribirse de verdad, muchísimas gracias gracias por esa gorrita Dios lo bendiga soy 9 y lo voy a probar claro que si haganlo nomás cualquier cosa es todo mire, en mi canal de facebook yo tengo un grupo que se llama Pastelería Don Rafa ahí va a conseguir más de 700 no recetas más de 700 experiencias de personas que han hecho todo lo que yo les he enseñado y ahí colocan sus resultados vaya ya y ya usted va a ver como se va a motivar ya usted va a ver mi molde es de aluminio si lo voy a hacer, que dice hoy hice la receta y no le di bien se me fue ya ya empezó a hervir el agua ahora mire lo voy a colocar un poquito aquí para que vean lo voy a colocar aquí arriba y en este momento ya yo no puedo dejar de batir siempre tengo que estar en constante movimiento hasta que hasta que yo palpe con mis manos y no sienta ningún gramo de azúcar en ese momento en que yo no palpe con mis manos y no sienta ningún gramo de azúcar yo lo voy a llevar a una batidora no importa si es de mano eléctrica o si es de pedestal pero siempre ahí le voy a dar full velocidad hasta que llegue la consistencia deseada recuerda que no es por tiempo es hasta llegar a la consistencia deseada cuál es la consistencia deseada un merengue super firme yo te lo voy a enseñar cuando estemos batiendo le vamos a echar unas gotitas de limón o unas gotitas de vinagre ya es una decisión de cada quien pero si necesitamos una gotita o un poquito de materia ácida para que termine de afirmar o la proteína termine de relajarse y quede bien 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 consistente nuestro merengue suizo ya vamos a darle full tag tag mientras tanto mi gente vamos a darle full tag tag y el que venga llegando y vaya preguntando que estamos haciendo que están haciendo usted le puede ir respondiendo aquí todos somos una comunidad yo puedo estar tras la pantalla pero sin su ayuda yo no voy a llegar a ningún lado entonces todos somos un equipo de trabajo aquí bueno para nada ya me suscribí a youtube gracias mi gente gracias a los que se están suscribiendo en youtube gracias a los que estamos empezando a seguirme gracias a los que te están dando tag tag gracias a los que dejan sus regalitos gracias mi gente de verdad gracias gracias para que se vea mejor el procedimiento ya ya van a ver lo que estoy haciendo donde volteó la cámara vamos a voltear la cámara mirar cámaras ahí está cuando no se giró ahí no puedo dejar yo de mover nunca si dejo de mover se va a dañar la mezcla porque porque mi mezcla por los huevitos se van a cocinar y se va a dañar la mezcla se van a cuajar mira todavía tiene cristales de azúcar en lo que no se vean los cristales bueno es que en realidad tengo que palpar con las manitos porque así visualmente es muy difícil saber si tiene cristales o no tiene cristales voy a palpar con los deditos es decir con mis deditos con mi yema de los dedos yo voy a tocar así la mezcla así y hago así si no siento cristales de azúcar está listo si sigo sintiendo cristales de azúcar tengo que seguir moviendo ya pero no puedo dejar de mover porque esto está señores el baño maría está a su máximo rendimiento es decir están echando mucho vapor entonces ya saben ya voy a palpar a ver mira ya siento un poquitico de grumo es decir le voy a dar como un minutico más y lo saco ya porque todavía se siente un poquitico de grumo pero esa es la única forma de saber si está listo o no está listo palpar con nuestra mano así con nuestra manito mira a ver está listo ya no necesito vamos ahora estamos listo estamos listo vamos ahora a ya estoy listo ahora vamos a llevarlo a full velocidad hasta que esto llegue hasta que esto llegue o triplique su tamaño o cuatriplique su tamaño pero ya de aquí no lo puedo retirar hasta que llegue a la consistencia deseada señores vieron que es sumamente fácil 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 vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Milo, que amigo. Estamos haciendo un fight, Milo, un fight. Milo, que amigo. Querido amigo, te pido que por favor tengas un poquito de paciencia. Tengo mi batidora prendida y no puedo esforzar mi voz porque voy a gritar y no se va a entender bien. Ya les voy a dar un resumen de todo lo que hicimos mi gente. Igual recuerda que este video va para YouTube para que lo veas desde el principio hasta el final y lo puedas replicar en tu casa. Esta es una receta totalmente fácil. Déjenme terminar el merengue suizo. Recuerda que esto no es por tiempo, es hasta llegar al punto deseado. Vamos a darle un poco más de batido. Espérenme un poquitito. Mientras me está viendo, dale full tac tac. Y ya nos vamos a ir con la explicación desde cero. Deme un poquitito y voy para allá. Y aprovecho y saluda a mi gran y amigo, colega, Milo. De verdad que admirable, brother. Tú sabes que te tengo mucho aprecio. Alza tu manito para que la gente te conozca y te siga. Porque de verdad que vale la pena que material como el que tú publicas, material como el que tú apoyas, tiene que ser conocido. Y de verdad que aquí tienes mi apoyo. Este es tu casa. Dios te bendiga, milo. 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 vean esta belleza quien dice que no se puede hacer un merengue suizo súper estable vean esta belleza ahora si usted quiere que quede un poquito más consistente lo sigue batiendo pero como usted anda con el apuro vamos a parar la clase y vamos a explicarle o dejen explicarle y después sigo batiendo porque no saben esperar un poco señores les pido que esperen un poquito para que todo salga bien porque si sale mal la preparación que van a decir van a decir don Rafa nos enseñó algo mal o mira no le sale bien como me va a salir bien a mi entonces tienen que aprender a esperar un poco yo estoy leyendo todos los comentarios pero si paro la mezcla se me va a dañar entonces aprendan a esperar un poco ya les voy a dar un resumen de todo lo que hicimos si se lo voy a dar denme un poquitito por favor por favor ya ahorita dice profe está molesto no sino que les estoy explicando que si se lo voy a dar un resumen de todo lo que hicimos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a baño maría, esperamos que se disolvieran los cristales de azúcar. ¿Cómo ser? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, perfecto. Ahora, vamos a empezar a hacer... Vamos a empezar a hacer piquitos por todo el golpe. ¿Y te pidieron pay? No, ese es para clase que yo les había prometido a ellos. Este es para nosotros. Así que más te adecuamos con el paycito. A mí me gusta la crema de clase de limón. Esa es... Es rica, ¿verdad? Sí. Es rica, ¿verdad? Es rica. Y ya está. Y ya está. Y ya les voy a enseñar cómo está quedando esa belleza. Y ya está. Señores, miren esta belleza de pay. Déjame... Déjame quitarle la luz porque con la luz no se ve bien. Lleva. Miren. En persona se ve súper mejor que en pantalla. Lo que pasa es que la luz no me ayuda. Miren, no me ayuda la luz, pero miren, vean los piquitos quedaron súper firmes, ¿ven? No sé si se ve bien. Ahora vamos a... Yo tengo... Yo tengo una... Yo lo voy a flamear un poco. Yo lo voy a flamear. No voy a mostrar el flameador porque puedo tener problemas con el envío. Pero no voy a flamear así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con muchísimo cariño, con muchísimo cariño, ¿ya? Ahora sí, si tienen alguna pregunta, bueno, es que yo creo que todo quedó bien especificado para montarlo en YouTube. Señores, recuerda que esto va para YouTube. Voy a bajar el like, este like lo voy a bajar para que no esté más extenso y de ahí abro otro like para aclarar todo tipo de preguntas, ¿ya? Así que no se me vayan. Gracias, gracias a todos. Vámonos al otro like. Gracias. 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 Gracias.